Estamos en este momento procediendo a cargar la aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña para trasladar desde Estados Unidos hacia Honduras el equipo médico que sirve para atender esta emergencia que está golpeando nuestra sociedad, la sociedad mundial, como es este COVID-19 o coronavirus. Nos satisface poder dentro de esta crisis que nos embarga y que nos preocupa poder los miembros de la Fuerza Aérea brindar este servicio de transporte para atender esta crisis y este equipo que va a venir a ayudar a atender las emergencias y que quedará en nuestros hospitales para seguir atendiendo a la población más necesitada y que Dios primero no serán muchos nuestros compatriotas que serán afectados por este lido. Pedimos a Dios que cubra con su lido manto los hogares de todos nuestros compatriotas. Y estamos aquí los soldados del aire y siendo presentes en esta emergencia nacional y llevando esperanza para que nuestros compatriotas que estén atravesando o padeciendo esta terrible enfermedad puedan recuperar su salud lo más pronto posible. Es la inscripción precisa del presidente Hernández. Así es, hemos venido acá con las instrucciones precisas de nuestro señor presidente para trasladar este equipo que es urgente para atender esta crisis allá en nuestro país. Y como miran acá son las 9.45 de la noche con una temperatura de 2 grados centígrados y estamos nosotros procediendo a cargar este equipo para que mañana a las horas del mediodía esté siendo recibido y distribuido en lo largo y ancho de nuestro país. Estamos viendo que ya llegan las primeras cajas que van a subir a la gente. Sí, estamos haciendo el proceso de revisar el manifiesto de carga, de pesar las cajas para proceder a cargar el funcionario nave y mañana a partir a las primeras horas de la mañana hacia Tegucigalpa.